Soy Marisa Vallejos, yo me dedico a la pintura. Hoy me encuentro en la Biblioteca Popular Luis Derberó, pintando la fachada, donde hemos elegido algunos dibujos referente a cuentos, cuentos infantiles. La intención era incentivar a los niños y adultos para que se acerquen a la biblioteca, donde tienen libros tanto de recreación como también de estudios. Uno de los temas que hemos elegido es el cuento del principito, también Mafalda, y creo que los colores que han elegido las chicas son muy lindos, alegres y van a llamar bastante la atención. Bueno, le quiero agradecer ya que estoy a la gente de la municipalidad y a las chicas de la biblioteca que me han convocado para realizar este trabajo. Para mí es un placer y un honor poder participar en esta pintura.